Ya vamos llegando, ya están dando los precios, le están preguntando Yo ya me lo sé, ya soy cliente aquí de Dani Estamos con Dani aquí afuera de Leymololoa Está aquí por Avenida México, ya se la saben a partir de las 4 Aquí la verdad se la rifa mi brother, ahí va, mira Va a servir unos elotitos desgranados Al estilo Nayaride, ahí están, mira, fresquecitos Es totalmente natural, es un poco diferente a los de la Ciudad de México Aquí en Tepic los preparan diferente, pero Bien sabroso, un toque de verdad, muy original, muy natural todo Ahí le pone su crema, su mayonesa, su queso 4 cucharadas por favor, 1, 2, 3, 4 Es un toque de sal Y ahí va una pizca de limón para que le dé sabor Y ahorita para que se conozcan todos los complementos Le va a dar unas volteretas aquí al recipiente con el producto Vámonos Échale mi Dani, tú puedes Eso, eso Con todo menos con miedo papá, eh Para que todos queremos felipes y con tenis Vean nomás que belleza la de Teresa Chulada papá Ahí está, ya quedó blanco el enote Bien revuelto Ahora sí, dale pa' adentro mija Ahí está, ya adentro los elotitos Para que la gente se vaya feliz Que vean que está bien competeadito Y ve las verduras Ve, esa verdura ya está cocida Tienen papa, chayote, coliflor, brócoli Aparte también tienen huevo cocido Por si quieres vale 10 pesitos más con huevo cocido Bien rico Y allá rellenando el vaso O sea, todo lo que tenía Más aparte lo que le pusieron su toque de mayonesa Y aparte el picante si lo quieren con picante Mira Saboreándose uno aquí Está a pie de banqueta Frente a una avenida principal Que es la avenida México Aquí en la ciudad de Tepic Así que ya te la sabes aquí Se marejan cosas riquísimas también Sino la neta aquí, pura venus Gracias.